¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ausilio! No, ya lo mataron, ya, qué auxilio ni qué nada A ver, ¿qué hay por acá? No veo nada por aquí Uh, atrás de mí, atrás de mí A ver dónde estás, desgraciado ¿Dónde estás? Ya te ve, ya te ve Sí Sí, victoria, hemos ganado Prácticamente la tercera ha ganado Anthony, ¿estás? Está matando a todo dar este chico Vaya, vaya, parece ser que tenemos uno bueno acá Y ya está, y esto, y esto, y listo Bueno, tenemos a Anthony No sé quién será Anthony, pero felicidades por ti Eres un campeón, amigo A ver, estamos a respaldar de esto Yo voy a irme por acasito e investigar qué pasa por allá ¡Vamos a correr! Vamos corriendo por aquí Muy probable que nos van a acasar más rápido Porque estamos solitos Vamos a investigar qué hay por acá Uh, allá arriba veo Allá arriba veo Veo a corriendo por allá ¿Qué hago? A ver Vamos a ser pacientes Ahí, allá arriba hay uno Uh, allá a correr Vaya a correr Bueno, acá hay uno Acabamos de bajarnos a dos Madre mía Que se me acaba de bullear de nuevo Ah, qué horror Cuando Cuando te salta esa cosita arriba Que se pone rojo Es que Te has bulleado O sea, te has bulleado Se ha lenteado tu internet No sé qué tanta vaina Y esto no me gusta O sea Iba a decir Niante Bueno Eh Prácticamente me voy a quedar acá disparando como loco Y no va a pasar nada O sea Estoy Estoy solito Ahora sí se mueven Y me casaron O sea Vaya Este es uno de los problemas Que está habiendo Actualmente En Free Fire Se bugea Por ciertos momentos Y no se sabe Qué va a pasar contigo Si Si pierdes Ganas O te matan Bueno Lo importante es haber ganado Ya está Cosas Del juego Cosas de internet Tengo Tengo claro Creo que esto es así Bueno Solo hemos bajado a dos Así que no hay problema Y nos salimos de aquí Y pues Pues qué puedo decir ¿No? Bueno Qué puedo decir Mis queridos amigos Lamentablemente Esto es Es así O sea Hay esos lag Hay esas Cosas que ocurren No sé si sea del juego O sea mi internet De verdad Que yo lo dudo Porque mi internet es buenazo Acá O sea Creo que es parte del juego Y como que la actualización Está bien Me gusta Los lugares Han cambiado un poco Más cositas Le han puesto Más vida Más plantitas No sé Más cosas Pero Hay algo que Sí Como ya ustedes han visto Se ha lajeado Se ha lenteado Y no sé Bueno No me ha dejado jugar Lamentablemente Bien como yo quisiera No me ha desarrollado Como quiero Pero Ahí está el videíto Para que ustedes lo disfruten Muchas gracias por haber disfrutado De este pequeño videíto Con David Maggi Cuídense Que les vaya muy bien Y nos vemos En la siguiente Batalla de escuadras ¡Vamos! 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 ¡Vamos!